Por la desconfianza que da el gobierno, hace que el BESI le apruebe 43 millones de dólares para atender al COVID bajo verificación, afirma analista económico Francisco Samper. Queremos señalar que el BID tenía dos años de no prestar ningún centavo, mientras que al resto de los países centroamericanos había destinado la suma más o menos de 3.600 millones de dólares y en absoluto no había dado nada. Podríamos decir que se está suavizando, puede ser que sí, pero está planteando algunas condiciones y exigencias. No hay transparencia, no solamente en el manejo del dinero, sino también transparencia en el manejo y administración del coronavirus porque precisamente esconde totalmente la cifra. Otro aspecto también que se le da, está dando 43 millones de dólares, pero eso no es comparable con las cifras que se le están dando a otros países. Por ejemplo, a Honduras se le está financiando con mil millones de dólares, Panamá con 700 millones de dólares, El Salvador con 500 millones de dólares. De tal manera pues que esta situación, si bien es cierto que flexibiliza, pero mantiene condiciones de alerta y condiciones de presión. Y esto lo está aceptando porque precisamente tiene ahogadas ya o cerradas todos los grifos de financiamiento. Está recibiendo pocos préstamos, a excepción del BESI, que tiene un alto grado de porcentaje de interés. Está caída la recaudación tributaria, están caídas las donaciones. El proyecto enfatizará tres líneas de trabajo. Uno, fortalecer detección y seguimiento de los casos, apoyar interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad y mejorar la capacidad de provisión de servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.